El director de protección civil de Zongolica, Leonardo Pérez Serrano, pues para que nos platique cómo está la situación allá en Tepe, en Tlampa, y en Tepepa, y en Expaluca, que están en el municipio de Zongolica. Muchas gracias, Leonardo. ¿Cómo están las cosas? Sí, mire, desafortunadamente las lluvias constantes que se han estado presentando nos han pegado en algunos de los caminos en los cuales, por ejemplo, el que es de Tepepa fue el único que salió afectado con esta temporada de lluvias, la cual se cayó en una gran parte de la carretera, en donde la población que está considerada ahí dentro del municipio quedó incomunicada, la cual nosotros ya fuimos como departamento de protección civil y ya hicimos las observaciones de la carretera que salió afectada. Estamos ahorita viendo la manera, junto con el director de obras públicas, para ver la posibilidad de meter maquinaria y, bueno, hacer una reapertura nueva para que la misma comunidad quede comunicada. Entonces, ¿los pobladores incomunicados son de la zona de Tepepa, Leonardo? Sí, nada más es la comunidad de Tepepa 2. ¿Comunidad de Tepepa? Sí, comunidad de Tepepa 2. De Tepepa. ¿Y cuántas personas están incomunicadas, Leonardo? Es una comunidad que consta ahí aproximadamente de unos 80 o 90 habitantes, que en la Cuerpo también, junto con la gente que ya nos han venido a pedir el apoyo para meter la maquinaria y, bueno, voy a hacer la reapertura de la carretera, porque desde el año pasado ya cuando nosotros nos habían reportado, fuimos y vimos la cuarteadura que se generó ahí. Y, bueno, ahorita con el complemento de las lluvias en esta época, bueno, pues se fue el tramo de carretera aproximadamente de unos 25 metros de largo por el ancho de la carretera. Bueno, entonces ya lo que es Tepetlampa y lo que es Ixpaluca no están incomunicados, únicamente Tepepa. Así es, nada más es Tepepa. En Ixpaluca fueron unos derrumbes, pero bueno, ya se quitaron ahí, ya no hay ningún problema. La comunidad ya está comunicada, ya el tránsito vehicular continúa. Tratamos de ver la manera de que todo volviera ya en esas comunidades a la normalidad. En lo que nos estamos ahorita deteniendo es la comunidad de Tepepa 2, porque lógicamente aquí el ayuntamiento tiene nada más un payload y una retroexcavadora, pero para hacer ese trabajo necesitamos un tractor o una máquina que le denomina 320 para que pueda realizar ese trabajo. Pues, Leonardo Pérez Serrano, muchas gracias, director de Protección Civil Municipal de Zongolica. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, ¿eh? Así es, hasta luego y gracias a ustedes. Bueno, entonces ya en este momento ya son 80, 90 personas que están incomunicadas en Tepepa 2. Se necesita la maquinaria correspondiente, se están llevando a cabo también la búsqueda del director de obras públicas de este municipio de Zongolica.